Como estan amigos Soy Carlos Aguiar Y este va a ser el primer videito Esperemos que les guste Estamos haciendo unas tomas medio robadas Rápido Sin que nadie se de cuenta Con la cámara sin nada Cosa de que grabamos Nos vamos antes de que la seguridad nos encuentre Bueno que quiere que te diga Vamos bajando Suavemente ¿De donde? ¿De donde? De la escalera Pase pelado señor pelado Bien 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 Hola, mucho gusto Ringo Muela Adiós 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 Adiós